¿Qué es el Barcamp? ¿Qué es la innovación de la tecnología? ¿Qué podemos hacer con ello y qué se viene haciendo? Es bonita la iniciativa. El diseño con comunidades creativas es solucionando algo que ya se respondió o respondiendo algo que ya se viene respondiendo, construyendo sobre lo construido básicamente. Son iniciativas autogestionadas que nacen desde el fondo de grupos de comunidades, colectivos, y se empiezan a autoorganizar para resolver problemas locales. Responde, todo lo soluciona. Ese cuento de comunidades creativas hace rato lo venía trabajando por fuera, en la academia, todo eso. Entonces hay un montón, pero ¿qué hace uno con todo eso? Entonces surgió ahí la idea con los amigos de montar una plataforma. Una plataforma en base a las funciones P2P. P2P es la sigla de Peer to Peer. Peer to Peer es como de iguales a iguales. Entre iguales, pues. Aquí en la desconferencia del Barcamp, esas comunidades creativas P2P son entre iguales. Y la naturaleza está constituida siempre como en ese modelo P2P, como en ese apoyo mutuo, esas relaciones colaborativas desde esas partículas mínimas de las bacterias. Siempre se da en un proceso en que la una necesita de la otra. Entonces eso también se puede trasladar a la ciudad. La ciudad funciona en cierta medida algunas veces así. Entonces la idea con la desconferencia, pues, hoy mostrando con unos amigos empezamos a hacer una plataforma reuniendo comunidades creativas que están acá en el Valle de Aburrán. Esa plataforma se quiere que sea de código abierto. Ya está montada, es de código abierto. Entonces empezamos a montar una plataforma para alquergar esas comunidades, pues, y qué está pasando. Es que yo estoy en el Valle, en Medellín, en Envigado, en cualquier lado. Entonces, ¿quién es una productora audiovisual que documenta a las personas que hacen cosas? ¿Cómo llama el programa de ustedes? Punto Link. Salve.link y tal. Y la gente ya sabe a dónde remitirse y decirles, como, oiga, yo conozco a estos. No nos estamos inventando el agua tibia, eso no es nada nuevo. Ya hay iniciativas que estaban haciendo eso. Entonces empezamos a construir sobre lo construido también. Pero estaba ligado a ciertas instituciones, telecentros, hackerspace, los labs. Los labs, pues, que es una palabra muy violentada. Entonces nosotros queremos que la ciudad es mucho más que eso. Entonces empezamos a montarla sobre cooperaciones. Cooperaciones.co Sí, no hay que inducir a nadie a participar. Esto lo pueden describir si quisieran, pues, ¿cierto? Y un buscador de recursos. Entonces, como, necesito conocer dónde venden un zancocho muy rico en Medellín. ¿Quién lo vende? ¿No, chupano? Y entonces uno busca y aparece como quien lo vende. Eso se genera a partir de categorías. Esa es una parte bien importante como en la arquitectura, pues, de programación. Porque también queremos montar recursos, buscadores y recursos. Y los recursos son como cómo conocer tal metodología, cómo hackear un aparato, cómo construir una mesa de planchar, no sé, ese tipo de cosas. Pues, es compartir el conocimiento. Cómo funciona ese Taringa, funciona Abster, Audio Galaxy. Yo subo abajo, usted manda, todo eso, pues. ¡Gracias!